y hola que tal amigos de youtube y bueno pues sean bienvenidos a más rank battles y bueno analizando el personaje que traía el enemigo que venía siendo minato hay que tener mucho cuidado ya que ese pinche especial es una patada en las bolas así que me voy a agarrar a nagato voy a agarrar a conan y no puedo agarrar a conan de equilibrio y voy a agarrar a itachi para ataques a cross the map y bueno hay que protegernos un poco ya saben que ese pinche despertar de minato es una patada en las bolas el buey es inmortal prácticamente entonces pues hay que tener mucho cuidado con eso probablemente puede evitar lo que viene siendo el kunai del especial con un shinra tensei o eso es lo que quiero yo pensar va entonces vamos a ver qué tal nos va en esta pelea hemos ganado las últimas así que espero que en esta batalla nos vaya un poquito mejor me refiero en cuestión de adversario no queremos mamadas y bueno y bueno uy 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 ah no bueno eh un pequeño percance y bueno si no te lo voy a dejar pinche minato yeah shinra tensei porque si no esto se va a hacer molesto cámara cañoncito bueno no funcionó pero cámara ataca ataca uy uy ya tenemos la ventaja tenemos la ventaja y bajan cámara y tachi ataca con mamateras a cross the map uy 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 oh la madre me estaba cubriendo y me entro que mamadas y bueno se vino a estampar aquí este pequeño minato y bueno gente espero que les haya gustado esta pelea que estuvo bastante activa de mi lado claro está no hubo muchos combos que digamos y bueno pues me despido nos vemos hasta la próxima y bye no hubo muchos musicians no hubo muchossaw